¿Cuántas bandas hay en Haití? ¿Cómo operan esas bandas? Todas son tan duras y criminales como la que salen en los periódicos, que violan mujeres, asesinan personas, queman residencias. Hoy con Daisy Tousen vamos a conocer un poco de cómo nacieron las bandas en Haití y cuál es la situación. Daisy, primero también cuéntanos un poco de tu experiencia, cómo comenzó ese proceso y cómo ha sido la cobertura que has dado a estos temas en Haití. Bueno, mira, en realidad las bandas armadas empiezan a tener auge en medio de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, como en el 2018 ya se reportan algunas bandas que no tenían el armamento que obviamente tienen hoy en día y esas bandas de alguna forma denunciaba la oposición que estaban siendo respaldadas por el presidente hoy asesinado Jovenel Moïse. Pero en el 2020, al inicio de la pandemia de la COVID-19, un grupo de exmilitares se retiran de la especialidad de la policía y empiezan a reclamar algunos derechos como salud, como pensiones para las personas envejecientes que salían de ese cuerpo especializado de la policía y eran las reclamaciones que le estaban haciendo el presidente haitiano en ese momento a Jovenel Moïse en el 2020. Así inicia lo que hoy se conoce como la banda del G9 que agrupa los nueve principales cabecillas de las bandas en Haití. Inicia de esta forma. O sea, el G9 es una conformación de bandas, de nueve bandas. Exacto, el G9, que en realidad era un cuerpo especializado de la policía. O sea, era un cuerpo, son ex policías. Son ex policías que empiezan a reclamar derechos básicos al presidente hoy asesinado Jovenel Moïse. Así inicia, digamos, su deserción y así inicia todo este proceso que se forma el G9. Después, uno de los puntos que además lo vamos a traer al final para hablar un poco con relación a la decisión que están tomando de apoyar este canal, es que ellos deciden convertirse en justicieros. Y es colocar algunos casos de que no se, digamos, no se llegaba o no se hacía justicia en Haití, decidían tomarlo este grupo. Ellos todavía no se llamaban en ese momento el grupo de los nueve en familia y aliados, sería el nombre en la traducción en español, y deciden empezar a hacer justicia o a pedir justicia por el tema de la hambre en Haití por situaciones que habían quedado sin resolver de parte de la justicia. Así inicia la banda del G9. Luego, obtienen de manera ilegal, porque además estas armas que llegan en Haití son armas que no están registradas, se habla de alrededor de 500.000 armas y solo 13.000 están certificadas que pertenecen a la policía. El resto pertenecen a las, o lo tienen, están en mano de las bandas haitianas. El G9 agrupa, que por eso se llama el G de la palabra grupo, y el 9 porque agrupa los nueve cabecillas principales de las bandas en Haití, y por eso se llaman el G9 o el grupo en familia y aliados. Surge así. Esta banda, durante el 2021, después del asesinato del presidente haitiano, es donde toman muchísimo más fuerza. Luego hay una banda que aquí se conoció bastante, que es la banda del 400 Magozo, y a nivel mundial se conoció bastante porque secuestró unos misioneros, que la mayoría de estos misioneros eran 17, eran norteamericanos. Eran unos 16 estadounidenses y un canadiense. Y ahí es donde se da más a conocer la banda del 400 Magozo, que luego se empieza a enfrentar con la banda del G9, y así es donde empiezan a surgir, digamos, otras bandas. Es importante además señalar que el funcionamiento de esas bandas armadas es el secuestro como método de financiamiento para ellos comprar armas y la adquisición de los territorios febles. Entonces, pero tienen diferente oficio. Sabemos que hay secuestro en ese caso. ¿Cuántas bandas se calcula ahí en Haití, hoy? Una investigación que realizaron recientemente, creo que fue finalizando el 2022, se hablaba de 200 bandas, alrededor de 200 bandas, 77 de estas bandas eran bandas ya formadas, bandas armadas, porque también no todas las bandas tienen el mismo funcionamiento. Hay bandas que se dedican al tráfico y trata de personas, de personas que cruzan a República Dominicana, que tienen unos, que pagan una especie de peaje para poder hacer todo el trayecto hasta llegar a la frontera y que incluso, esas son las denuncias que ha habido, ¿no? Y que incluso tienen acuerdos de parte ya, digamos, con un sistema de corrupción, que esto es lo que han denunciado algunas organizaciones que han hecho investigaciones sobre el caso, a través del punto fronterizo, de los puntos fronterizos con República Dominicana y todo su, digamos, la parte económica que manejan de ahí es lo que la gente puede pagar para poder cruzar a la República Dominicana. Estas son bandas que no necesariamente tienen el funcionamiento que tienen las mayorías que con el tema de los secuestros como método de financiamiento para ocupar territorio. Es importante además señalar que no Haití por completo está controlado por bandas armadas. Si no, Puerto Príncipe es la zona metropolitana, que es Puerto Príncipe y las zonas aledañas que tienen puntos estratégicos que conectan con otros sitios que son importantes para el país. Por ejemplo, cerrar el punto de Matizán, que a mí me tocó pasar en la cobertura del terremoto del 2021. Este punto conecta con la parte suroeste del país. Entonces, este está controlado por una de las bandas armadas, incluso la del G9 hasta ese momento. Perfecto. Bueno, hace un momento veíamos una figura ahí en pantalla que es la de Barbecue, que así se le llama. Él es un ex policía. Me gustaría que nos hablara sobre él. Cuando se piensa en las bandas haitianas, generalmente se piensa en su rostro. ¿Es el mayor líder realmente? Háblame de este hombre. ¿Cómo llega él a integrarse y a tener el poder que tiene? Bueno, este es Jimmy Cherisier. Lo conocen como Barbecue. Es el nombre que el apodo, digamos, que tiene y además que mayormente se conoce en los medios de comunicación con este apodo. Jimmy Cherisier, como bien señalaba, era un policía, formaba parte del cuerpo especializado de la policía creado por el expresidente, por el presidente hoy asesinado Jovenel Moïse, y que decepta para empezar todo este tema de represalia del propio gobierno y luego para hacer el tema de justicia. Esa imagen, por ejemplo, la imagen anterior que pasaba de Jimmy Cherisier, era y aparece con algunos niños incluso, donde él dice, prácticamente en los videos que hacía para el mundo, que estaba pidiendo justicia para su pueblo. Porque una de las cosas, digamos, de alguna forma en la que se proyectó este personaje era de que quería hacer justicia para su pueblo. Claro, nunca se reveló y de hecho ni siquiera ha pasado de que las bandas armadas quisieran dar un golpe de Estado para ocupar la presidencia de ese país. No se ha visto de esa forma, ni es lo que ha pasado hasta ahora. Sin embargo, el método de funcionamiento que tienen es el financiamiento para ocupar los territorios. ¿Con qué fines? Porque mucha de la gente se pregunta, pero ¿con qué fin tienen las bandas haitianas para dominar parte de los territorios? ¿Es con fines políticos? ¿Es con fines de cara a unas elecciones que todavía no se sabe cuándo van a pasar? La verdad es que eso es una incógnita que siempre se ha tenido sobre el funcionamiento de las bandas armadas, pero que se habla de a quién le beneficia que ocupen estos territorios. Hasta ahora hay un asunto, por ejemplo, cuando refieren las armas. ¿Qué tantas armas se supone podrían tener estas bandas? ¿De dónde provienen estas armas? Hemos visto algunas incautaciones. Yo veía, por ejemplo, que uno de los planteamientos que ha surgido en el encuentro en las Naciones Unidas es evitar el tráfico de armas haití. Entonces, con respecto a las bandas, tú que le has dado seguimiento desde el principio, ¿cómo ha sido todo lo que tiene que ver con el tema armas? Mira, las armas que se contabilizaban, digamos que se puede hablar de un tema oficial, las informaciones que salieron de una organización que tiene que ver con armas. Ahora no recuerdo de qué país exactamente, pero que hizo una contabilidad el año pasado o el año antepasado fue, se hablaba de 500 mil armas. Irregulares. En Haití. Solo de esas 500 mil, 13 mil estaban registradas y pertenecían a la policía. El resto estaban en manos de las bandas haitianas. ¿De dónde vienen? Bueno, pues hay bastantes cuestiones que se ha hablado sobre de dónde vienen estas armas. Hay un hecho que lo documentaron algunas organizaciones que incluyen a periodistas haitianos y a periodistas de otros países, pero que forman parte de esa organización que trabajó para esa investigación en Haití, de que la mayoría de las armas vienen de Estados Unidos. Uno de esos, dentro de esos informes documentaban el hecho de que agarraron a una, detuvieron a una persona que era haitiano-estadounidense en el aeropuerto Tusenlubertú, que es el aeropuerto nacional e internacional en Puerto Príncipe, con alrededor de 200 armas que obviamente provenían de un vuelo de Estados Unidos. Entonces, la mayoría de esas armas provienen de los Estados Unidos. ¿De qué manera? Bueno, en realidad llegan de manera ilegal. Se desconoce cómo es todo el tránsito, si hay un control desde que tú sales desde Estados Unidos para llegar a otro país, en este caso Haití, cómo se explica que todas esas armas ilegales lleguen sin que haya un registro o una alerta por parte de las autoridades, pongamos, o de las autoridades estadounidenses si salen de Estados Unidos. Porque desde Haití se puede entender que se puede manipular o que estén involucradas las autoridades del aeropuerto, pero que salga de un país, un país organizado como Estados Unidos y que no se detecte que están saliendo esas armas, eso es lo que nos explica. Porque estamos hablando de las últimas que se contabilizaron, son 500.000 armas que están además en mano de bandas haitianas. Estamos hablando que solo una pequeña proporción, 13.000 armas estarían en mano de la policía, o sea, esta gente está armada hasta los dientes. ¿Qué tipo de armas se han decomisado en Haití? ¿Qué tipo de armas suelen prevalecer? Tengo entendido que hay armas de alto calibre. Bueno, mira, yo no soy especialista en armas, pero sí puedo decir, en medio de la experiencia que tuve, en medio de la cobertura del terremoto del 2021, que fue un mes después del asesinato del presidente Jovenel Moïse. A nosotros, la mayoría de los periodistas, viajamos desde República Dominicana, la mayoría de los periodistas de agencias internacionales, o sea, nos salió con nosotros por lo menos medios nacionales, o sea, medios aquí en Dominica. Tú estabas trabajando para un medio internacional. Exacto, de aquí salimos los periodistas de EFE, periodista de AFP, periodista yo de Telesur, y estaba Reuter, algunos otros medios de comunicación que son internacionales, agencias internacionales, viajamos desde Santo Domingo, en avión, hasta Puerto Príncipe, y esperábamos un vuelo para llegar desde Puerto Príncipe a Lecai, que está en la parte suroeste de Haití, y bueno, no logramos conseguir... ¿Dónde ocurrió el terremoto? No logramos, exacto. No logramos conseguir un vuelo, porque parte del aeropuerto en Lecai había sido afectado por el terremoto del 2021. Pues nosotros, por lo menos Telesur, salió primero y nos fuimos por tierra. El riesgo de irse por tierra era porque teníamos que pasar un punto que estaba controlado por bandas armadas. Ya avisaba que en el 2021 no había tanta ocupación de territorio por parte de las bandas armadas, pero había un punto que es la zona de Matizán, que es una zona súper estratégica, porque conecta Puerto Príncipe con la parte suroeste, y obligatoriamente tienes que pasar por este punto. Entonces, a nosotros nos tocaba pasar por ahí, éramos los únicos que estábamos pasando en toda esa zona, era un trayecto... ¿Y cómo pasaste con un equipo en vehículo rentado? El equipo de Telesur era un chofer haitiano que ya habíamos contratado en otras ocasiones. Desde aquí yo había viajado con una haitiana que nos había servido de traductora en otras coberturas en Haití y ya estaba viviendo en Santo Domingo y viajó conmigo porque era la que nos servía de intérprete. Y yo, éramos el equipo que estábamos pasando en ese momento por Matizán. Entonces, cuando me preguntaba el tema de las armas... ¿Pensaste en eso? ¿Cómo entraste ahí? Era porque yo mayormente grabo con el teléfono. Empecé, le había avisado ya al chofer que cuando empezáramos a cruzar por la zona roja, como se le llama, me avisara para iniciar la grabación. Entonces, yo empecé a grabar y en un momento el chofer, que habla muy bien español, me dice, no puedes grabar. Hay francotiradores en el edificio Naranja, mira hacia arriba. Entonces, yo que iba adelante, además sin ningún chaleco de seguridad ni nada, sí veo hacia arriba y veo armas que yo pensaba que estábamos en la película de Star Wars, algo así. O sea, yo dije, aquí se ha venido a morir en esta cobertura. Pero bueno, sí, algo que es muy importante señalar, toda esa zona ya las familias estaban desplazadas, las instituciones, había una oficina de la Minustad que todavía quedaba ahí con el registro. Todo eso, ya no había nadie porque habían desplazado por completo esa comunidad y ya solamente estaban ocupados por las bandas. Bueno, pero yo supongo que alguna gente, y quiero decir que voy a abrir el teléfono para si alguno quiere hacerle una pregunta de ICI sobre las bandas haitianas. Hemos decidido tener esta conversación para que ustedes sepan y además para que la gente entienda la diferencia entre las bandas y las personas que estamos viendo en la zona fronteriza. Daisy, cuando ibas viajando por ahí, eran muchos francotiradores, eran unos pocos. ¿Por qué les dejaron pasar si ellos tenían, pasaban con permiso de la banda, supongo? ¿Viste más ciudadanos haitianos pasando? ¿Cómo era ese trayecto? Éramos los únicos que estábamos pasando por ese momento. Era el segundo día del terremoto, el primer día que todavía estábamos en Santo Domingo, no habíamos viajado para esta cobertura. Se trasladaba a una ambulancia con heridos que salían desde el ICI y que se trasladaban, trasladaban a los heridos a Puerto Príncipe porque los hospitales obviamente no daban abasto. Esa ambulancia fue secuestrada por las bandas del Matistán, justo el punto donde nosotros estábamos pasando, y había sido secuestrada con todo y heridos. Y esto era para ellos lograr negociar con el gobierno en ese momento que, bueno, ya no estaba el presidente, ya el presidente llevaba un mes asesinado, pero estaba el primer ministro. Y se tardó cuatro días para que levantaran, digamos, o sea, ese cierre que tenía esa parte. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países, incluidos República Dominicana, que enviaron ayuda humanitaria, Venezuela, Cuba, que fue uno de los países que llegaron primero con ayuda humanitaria, la ayuda humanitaria llegaba en avión a Puerto Príncipe. Entonces, ¿cómo tú luego lo movías? A Lecai. Obligatoriamente hay que pasar por Matizán. Pues, la ayuda humanitaria no podía llegar. Nosotros duramos cuatro días en cobertura en la zona de Lecai y la ayuda humanitaria no llegaba, hasta que hubo un acuerdo, o por lo menos fue lo que se dijo, hubo un acuerdo de las bandas haitianas con el gobierno, que ese acuerdo no puedo decir oficialmente en qué se basó, si fue en términos económicos o de qué, pero levantan ese bloqueo y ahí es donde permiten, al cuarto día del terremoto, que pasara la ayuda humanitaria que estaba en Puerto Príncipe. La mayoría de las personas, obviamente, no podían cruzar ese paso, que me preguntabas de cómo era el tema. Los francotiradores, no sé si era más de uno, yo vi uno desde el momento. O sea, no sé si era más de uno en esa zona, o sea, también... Dejaste de grabar, supongo, ¿no? Bueno, dejé de grabar. Sí, porque además... Pero ella iba hablando porque nos comunicamos y dijimos, bueno, ella me dijo, estoy pasando zona peligrosa, y varios amigos tuyos estábamos monitoreando. Ella hizo un grupo y comenzó a decir lo que estaba mirando porque temía que pudiera pasar algo en cualquier momento. Un momento muy tenso. Sí, sobre todo porque al regreso de esa cobertura, después de cinco días en Lecai, al regreso teníamos que pasar por el mismo punto. Entonces, ahí ya había levantado el bloqueo. Entonces, una imagen muy fuerte era que la gente no se podía detener porque tú no sabías en qué momento terminaba el bloqueo. O sea, la banda armada decía, hasta ahora ya bloqueó, el que se quedó en el medio, se quedó en el medio. Entonces, la gente pasaba rápido para adquirir alimentos o llevar cosas de un lado a otro. Entonces, se veía todo el movimiento muy rápido. Nosotros estuvimos en medio de un atasco que duró como alrededor de media hora en un paso que normalmente lo cruzas en diez minutos. Estábamos en un atasco y era, bueno, si se acaba en este momento, el bloqueo que había levantado, nos quedábamos atrapados aquí. Entonces, pero tampoco podía salir del carro y correr porque a dónde iba a correr. O sea, tenía que esperar igual con el chofer que teníamos nosotros en ese momento. Y ahí es donde yo empiezo la transmisión porque además en República Dominicana tenía mi familia, los amigos preocupados, sobre todo por saber qué estaba pasando y qué estaba pasando conmigo. No teníamos señal en la parte de Lecai. La antena principal de señal en Lecai se había caído y no teníamos suficiente señal. Lo que yo hacía, por ejemplo, era ir recorrer los hospitales, hicieron una especie como de fosa común porque ya no había donde... ¿Muchos muertos ahí? Fue alrededor de dos mil y pico de muertos en el terremoto del 2021. Dos mil y pico de muertos, señores. Por lo menos contabilizados. Dos mil y pico de muertos. Es una verdadera tragedia. Eso pasó hace dos años ahí al lado de nosotros. No, y algo que además era muy impactante y lo comentaba yo en el programa que tenía Uchi, y estabas tú también, Febles era el nivel de aceptación de desgracia que tenía el pueblo haitiano. Bueno, yo llegué a una casa que el piso era el techo en ese momento, o sea, se había hundido por completo, y ahí uno de los chicos que entrevistamos para las historias que contamos luego en Telesur, había perdido cinco miembros de su familia. Nosotros llegamos como 20 minutos después de que sacaron a su madre, que era la última que quedaba, que sacaron el cadáver, claro. Y él decía, mira, yo perdí mis abuelos en el terremoto del 2010, el huracán, no me acuerdo ahora cuál era el huracán, un huracán que hubo en el 2016, que de verdad impactó bastante a Haití. Yo perdí ahí una tía y una hermana, y ahora he perdido cinco miembros de mi familia. Ya nosotros estamos esperando a ver cuál va a ser la próxima desgracia. Entonces era como ese nivel de aceptación de la desgracia del pueblo haitiano en medio de tantas cosas que van una detrás de otra. Al regreso, yo comentaba con Edi Febles y Uchi en ese momento, todo esto en medio de esta cobertura, cómo uno se siente, porque uno se impone, es periodista, sabe que va a cubrir la noticia e informar lo que está pasando, pero también uno es humano. Entonces, cómo te carga de manera emocional todo lo que estás viviendo. Bueno, de eso vamos a hablar, de ese desempeño. Preparen sus preguntas para Edi, si tú se me vieron. Esta conversación es necesaria. Queremos también establecer la diferencia en los grupos que estamos mirando, que hay muchas imágenes. Hoy le traemos imágenes de la construcción del canal. Por ejemplo, aquí dicen que están las bandas, pero en realidad, si estuvieran las bandas, miren el nivel de temeridad. Mujeres violadas, gente asesinada, gente ultimada, de su propio pueblo. Una situación verdaderamente catastrófica la que se vive en estas zonas, donde básicamente tiene su influencia en la zona de Puerto Príncipe. Quiero preguntar a Edici también, porque al parecer la influencia de las bandas en los territorios se ha incrementado, aunque lo atribuyo también. Otras preguntas que ustedes tengan, la pueden preparar. Vamos a poner ese número en pantalla cuando regresemos. Vamos a la pausa, señor director. Hablamos con la periodista Edici Tuzén, de Telesur. Ella ha estado en cobertura en Haití y ya ven ustedes qué cobertura. Regresamos de una vez.